Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de Perspectiva Global, proyecto de extensión académica y vinculación con el medio de la Universidad de Concepción, que fue otorgada al equipo de ayudantes del programa de estudios europeos. Para explicar un poco, este ciclo de charlas que estamos haciendo como equipo de programas de estudios europeos tiene relación con temáticas contingentes tanto a nivel internacional como a nivel nacional. En este caso, vamos a ver una problemática nacional que está muy en boga de lo que está ocurriendo con la actualidad. El tema de la nueva constitución es algo que se ha discutido en el mundo académico como también en el mundo político. Sin embargo, en los últimos meses, algo que parecía impensado y poco soñado se está haciendo realidad. La nueva constitución es algo que probablemente ocurra durante los próximos meses, pero sin embargo aún existen ciertas problemáticas que están ocurriendo en cuanto a la forma y en cuanto al fondo del contenido de la nueva constitución, como también al proceso constituyente mismo. Es por eso que en esta tarde vamos a estar hablando y conversando con dos profesores que son eminencia en derecho. Estamos por un lado con el profesor Fernando Atria, él es abogado de la Universidad de Chile, doctor por la Universidad de Edimburgo, académico de la Universidad de Chile y presidente de Fuerza Común. También estamos con Viviana Ponce, ella es abogada por la Universidad Católica del Norte, doctora por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y académica de la Universidad Austral de Chile, en sede de Puerto Montt. Para explicar un poco el formato de esta actividad, consistirá en una exposición que abordará ciertas temáticas que en lo general se acentúan en lo que es nuestro título de la actividad, que es el proceso constituyente en tiempos de pandemia, tanto para el profesor Atria como para la profesora Viviana, ellos tendrán 10 minutos para poder exponer. En este caso, para efectos del tiempo serán 10 minutos y comenzamos con la profesora Viviana Ponce de León. Profesora, está todo suyo el panel, para que pueda comenzar. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes también a todas y todos quienes nos ven y nos escuchan esta tarde. Quiero comenzar agradeciendo este espacio que se nos está brindando para discutir acerca de un tema que hoy en día corre el riesgo de verse desplazado, corre el riesgo de pasar un poco al olvido en el contexto de la emergencia sanitaria. Y de hecho ocurre que hay quienes piensan que hablar hoy del proceso constituyente es una especie de frivolidad, porque piensan que hay necesidades inmediatas que atender más urgentes y que quizás lograríamos mejores soluciones si solo nos concentramos en combatir la pandemia y dejamos todo lo demás de lado. Y por otro lado, hay quienes piensan que hablar hablar de temas políticos en general no sirve para resolver los problemas de la vida cotidiana, no sirve para resolver los problemas reales de las personas y en ese sentido pasa a ser una especie de ejercicio intelectual medio inútil. Pero pese a estas objeciones, a mí me parece importante hoy reivindicar la relevancia del debate en torno al proceso constituyente y destacar el valor de mantenerlo vivo. Quizás me atrevería a decir ahora más que nunca, porque muchos de los problemas sociales que permitieron generar el impulso constituyente se han visto exacerbados, se han visto agudizados durante la pandemia. Y por lo mismo yo les invito a hacer un ejercicio mental. Les propongo que nos imaginemos cómo se habría sobrellevado la pandemia bajo otro pacto social, bajo otra constitución que respondiera a valores y principios distintos que aquellos a los que responde la constitución actual. Entonces, para conducir un poco este ejercicio les pregunto, ¿qué tal si se reconociera el derecho humano al agua en la constitución? En lugar de tratar a las aguas como un bien de consumo. Quizás, si fuera así, los habitantes de aquellas localidades del país que se encuentran en una situación de escasez hídrica permanente podrían seguir todas las recomendaciones sanitarias para prevenir el contagio del coronavirus como lavarse las manos por más de 20 segundos. Y en general podrían utilizar el agua para satisfacer todas las necesidades esenciales humanas. ¿Qué tal si, en segundo lugar, se reconociera el derecho a la vivienda? Quizás no escucharíamos ahora de personas que viven una cuarentena tortuosa porque están hacinados en un espacio muy pequeño. O quizás las 20.000 personas aproximadamente que viven en situación de calle podrían seguir la sugerencia de quedarse en casa, que muchos de nosotros podemos seguir más o menos cómodamente. ¿Qué tal si, como tercera cuestión, se protegeran de manera más robusta los derechos de los trabajadores trabajadores, trabajadoras y funcionarios y funcionarias públicos? Quizás no se habría emitido el dictamen de la dirección del trabajo que permite suspender la relación laboral con motivo de una cuarentena, de un cordón sanitario o de un toque de queda en el entendido que se trata de un supuesto de fuerza mayor o de casos por tuito. Quizás tampoco se habría emitido la circular que dispone el regreso de los funcionarios públicos a sus labores, a sus puestos de trabajo. Y quizás no tendrían que elegir entonces entre el sustento de sus familias y exponer su salud. Una cuarta pregunta podría ser, ¿qué tal si el mercado no fuera considerado como el espacio por excelencia? Por no decir el único espacio para que desarrollemos nuestra personalidad y nuestra libertad. Quizás habría habido una respuesta más rápida y más eficiente frente a casos de acaparamiento y especulación con los precios de mascarillas, guantes, alcohol gel y otros insumos sanitarios para afrontar la emergencia sanitaria. Quizás también el valor de la canasta básica de alimentos no habría experimentado un alza continua y el gobierno no hubiera tenido que salir a distribuir cajas de alimentos. Y por último, ¿qué tal si el Estado no se aferrara a esta convicción ideológica según el cual su rol es meramente subsidiario, residual, mínimo y utilizara razonablemente las atribuciones que le otorga el ordenamiento jurídico para enfrentar situaciones como las que estamos viviendo? Quizás, de ser así, los personeros de gobierno no tendrían que lamentarse públicamente porque los llamados a la responsabilidad individual, a la virtud cívica o a la buena voluntad de cada cual no son oídos y no están produciendo los resultados deseados. En este ejercicio mental yo probablemente estoy dejando afuera varias cuestiones, varias cuestiones muy importantes. Por ejemplo, no he mencionado el sistema de salud y el ahorro previsional, pero creo que esas preguntas son suficientes por ahora para hacer este primer punto que es que probablemente la situación sería muy distinta. Ahora bien, si ustedes me preguntaran a mí si necesariamente una nueva constitución tendría esos contenidos que yo acabo de señalar, tendría que responderles que no necesariamente. cualquier contenido que tenga una nueva constitución va a ser un contenido por conquistar, un contenido por el que tenemos que trabajar. ¿A qué me refiero con un contenido por conquistar? ¿A qué me refiero con que tenemos que trabajar? Bueno, que tenemos que tener instancias como esta para deliberar, para dialogar. Y dicho esto, si ustedes me preguntaran si acaso no sería muy ingenuo o muy idealista pensar que podríamos llegar a tener una constitución con esos contenidos, yo les diría que no, que no sería muy ingenuo ni muy idealista. Creo, de hecho, que el cerco político de lo posible se ha corrido bastante ya. Estamos hablando de un proceso constituyente, que es una situación impensada hace un par de años atrás. Tenemos ya ganado un plebiscito de entrada, un plebiscito de salida, la paridad en el órgano constituyente, la participación de candidatos independientes. No tenemos aún asegurada la participación de pueblos originarios, pero eso va encaminado, va avanzando. Y en ese sentido tenemos algo de terreno ganado. Y por lo mismo es extremadamente importante mantener vivo el debate constituyente. Eso no significa que el proceso constituyente no experimente ahora mismo una serie de desafíos. Puede ser difícil conciliar el desarrollo de procesos democráticos masivos en medio de una pandemia. Pero si miramos a las experiencias de otros países, quizás se nos puedan ocurrir algunas buenas ideas. Yo voy a terminar aquí mi presentación y luego podamos discutir el resto en la ronda de comentarios y preguntas. Gracias. Muchas gracias profesora por su intención. Es importante, de hecho es parte de lo que probablemente se comienza a discutir un poco más con respecto a qué tan esencial son establecer ciertos derechos, por no decir la mayoría ojalá de derechos sociales y qué tanto eso va a efectivamente aplicarse dentro de lo que va a ser tanto la práctica en lo jurídico como también en lo político. Muchas gracias profesora. Damos paso a Fernando Atria para que pueda exponer también dentro del tiempo determinado. Muchas gracias Pablo. Quiero agradecer al programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción la invitación, la oportunidad de conversar con ustedes estos temas hoy día, la oportunidad de hacerlo con la profesora Ponce de León, con quien ya nos hemos encontrado algunas veces y en general dice muchas de las cosas que yo creo que es importante decir. Por lo tanto, aparte de lo que yo iba a decir, ya está dicho. Ella ha enfatizado de un modo suficientemente claro la relevancia del proceso constituyente y por qué eso no se ve afectado o no es negado por la extraordinaria emergencia sanitaria que el país ha enfrentado. Y entonces aprovechando que esa parte del argumento ya está hecho por ella, de un modo impecable, a mí me gustaría referirme a dos cuestiones. Una es a lo que está en mi interpretación sosteniendo el argumento que ella muestra sobre cómo podría estar regulado de un modo distinto, de un modo constitucional, el derecho al agua, en fin. Y, por otro lado, el proceso constituyente mismo y algunas suspicacias que se han desarrollado respecto de él. Respecto a lo primero, yo creo que hay una pregunta importante por entender cuál es el problema constituyente. Es decir, cuál es el problema que el proceso constituyente ha de solucionar. Yo tengo la impresión de que muchas discusiones en las facultades de derecho, es decir, muchas discusiones por juristas, no identifican correctamente el problema. Porque los juristas tienden a ver en la Constitución un conjunto de normas que establecen, bueno, consecuencias normativas, deberes o facultades para órganos, crean órganos, etc. Y, por cierto, la Constitución hace eso. O sea, no puede negarse que la Constitución es un conjunto de normas y que esas normas tienen consecuencias normativas. Pero yo creo que la cuestión que hacen, el sentido que tiene una Constitución, es algo más profundo que ese, lo que se aprecia precisamente en estos momentos. Porque en condiciones de normalidad, la Constitución puede ser vista como una norma y entonces uno va, o los abogados van a los tribunales y alegan la Constitución, invocan sus artículos, y eso en condiciones de normalidad es perfectamente razonable y no tiene nada de problemático. Pero la Constitución tiene que ver, y se llama así porque tiene que ver con la Constitución de lo político. La Constitución es la Constitución de lo político. Entonces, un problema, una crisis constitucional como la que Chile vive, es una crisis de la política. Es la política la que está en cuestión y por eso, la cuestión, el problema es un problema constituyente. La manera en que esa crisis de lo político aparece no tiene por qué ser la manera en que se le aparece a los juristas cuando reflexionan sobre las normas constitucionales. Por ejemplo, yo diría un caso clarísimo en el cual esa crisis de lo político aparece fue el lamento del propio ministro Mañalich hace unos días, hace unos días, que decía, claro, tenemos que enfrentar esta pandemia y adoptar todas las estrategias y cursos de acción en un contexto de severa desconfianza pública a las instituciones estatales. Y claro, por cierto, esa desconfianza disminuye las capacidades de acción, disminuyen las formas de enfrentar la crisis que son eficaces porque mientras menos confianza en las decisiones estatales, entonces más restringido está el ámbito de la autoridad para actuar en un caso en que se requiere tomar medidas que afectan la vida de los ciudadanos. Esa desconfianza en las instituciones estatales, en los poderes institucionales, ¿de dónde viene? ¿Por qué eso ocurre? A mi juicio, es una manifestación de una crisis de legitimación que se ha venido desarrollando a lo menos por 15 años. No es gratuita, no es algo con lo cual debamos estar, debamos simplemente hacer las paces porque es parte de la condición humana. No, 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 no. La desconfianza, la deslegitimación de las instituciones estatales es la crisis política que la nueva Constitución ha de solucionar o pretende solucionar. Entonces, ¿por qué tenemos una crisis política de la magnitud que tenemos, una crisis de legitimación de las instituciones estatales o de las instituciones políticas? Esa es la pregunta de por qué tenemos el problema constitucional. ¿Y cómo solucionamos esa crisis? Es mediante el proceso constituyente porque el proceso constituyente debe llevar a una nueva constitución, es decir, a una nueva forma de constituir el poder político del Estado. Esa es la cuestión fundamental. Entonces, decir no hay necesidad de enfrascarse en el proceso constituyente porque tenemos esta emergencia es no entender. Es como si uno creyera que el proceso constituyente simplemente cambiar una norma por otra y entonces uno podría decir bueno, no hay ninguna necesidad de cambiar una norma por otra porque estamos en emergencia y tenemos cosas más urgentes de las que preocuparnos. De hecho, a ese argumento Viviana ha respondido de modo, creo yo, categórico, pero incluso si uno lo aceptara está, creo yo, planteándolo de un modo que no ve la profundidad del problema. Nuestro problema es un problema de progresiva erosión de la legitimación de las instituciones políticas, todas las instituciones políticas, y desde el punto de vista de un país como Chile, bueno, uno diría lo que Chile necesita es tener una institucionalidad política que esté legitimada ante el ciudadano y la institucionalidad no se va a legitimar porque alguien diga legítímese. Eso no se va a solucionar de esa manera y mientras sigamos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo, la crisis de legitimación en vez de solucionarse va a ir agudizándose. La solución es una nueva constitución porque a mi juicio en el origen de la crisis de legitimidad está la constitución. Una constitución que en las palabras explícitas de quienes la pensaron estaba diseñado para configurar una política sistemáticamente incapacitada de actuar con eficacia. Y entonces en los últimos 15 años hemos visto surgir en diferentes momentos con diferentes intensidades demandas de transformación cada vez más fuertes y esas demandas de transformación han sido ignoradas por una política que no puede transformar. Esa demanda puede haber sido la demanda del movimiento pingüino en el año 2006, la demanda del movimiento estudiantil en el año 2011, después hubo otras demandas como la del movimiento no más AFP que sacó millones de personas a la calle y todo eso es irrelevante. Lo que los ciudadanos ven es que la política no es capaz de procesar las demandas ciudadanas y entonces creo yo razonablemente los ciudadanos se preguntan si las instituciones políticas no están atentas a las demandas ciudadanas para escucharlas y procesarlas con eficacia bueno, ¿a qué sí están atentas? Es decir, ¿qué intereses sí le preocupan? Y yo creo que los ciudadanos se responden de un modo claro a aquellos intereses que la política sí atiende son los intereses del poder económico esa creo yo es la razón por la cual una constitución que configuró una política con la finalidad de incapacitarla para tomar decisiones transformadoras significa 30 años después que esa política está radicalmente deslegitimada yo creo que nunca habíamos visto un estado de deslegitimación institucional con la profundidad que tiene hoy día que lo vivimos hoy día y eso no es casual insisto no es casual no es simplemente manifestación en Chile de algo que pasa en todo el mundo y por lo tanto está totalmente fuera de nuestro alcance es una consecuencia de la constitución que tenemos y entonces una nueva constitución es una contribución significativa probablemente decisiva a solucionar ese problema una cosa me gustaría decir respecto de algunas de las suspicacias que ha habido respecto del proceso constituyente y del modo en que se está tratando ahora porque estamos viendo vemos aparecer cada cierto tiempo iniciativas que a mi juicio son intentos de aprovechamiento de la emergencia para negar el proceso constituyente o vaciarlo de contenido en algún momento vimos cómo salían algunos el ex ministro Chadwick y después el ministro del interior incluso después el propio presidente de la república diciendo que por razones económicas no necesariamente las razones vinculadas a la pandemia es decir no necesariamente por razones sanitarias incluso el presidente se permitió decir que estaba especulando al pensar que razones económicas hacían no aconsejable un plebiscito bueno yo creo que esa 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 posibilidad la posibilidad de cancelar o suspender indefinidamente el plebiscito debe ser rechazada categóricamente el plebiscito ya está previsto en la propia constitución vigente y entonces deberá realizarse hemos visto otra manera de intentar vaciar de contenido el proceso constituyente en la forma de este llamado a un gran pacto social en el durante la pandemia a mi juicio eso ahí también es importante destacar el pacto social será si es que lo hay será en la convención constitucional la idea de que antes de esa convención sea posible que quienes representan la política institucional que es hoy rechazada por la mayoría de la ciudadanía lleguen a acuerdos que tengan el efecto de preconfigurar o predecidir las cuestiones que son parte del contenido del proceso constituyente yo creo que es un profundo error es un intento de recurrir a las mismas prácticas que tienen deslegitimada la política actual por eso yo creo que hoy día es fundamental defender el proceso constituyente el proceso constituyente como la manera seria y responsable de enfrentar la crisis de legitimación que tiene el Estado chileno enfrentarlo porque esa crisis necesita ser solucionada porque los chilenos necesitamos tener un orden político que esté legitimado ante los ciudadanos y las ciudadanas y yo pensaría por último para terminar aquí que eso la idea de que los y las chilenas necesitamos tener un orden político que esté legitimado ante el ciudadano eso es algo que yo esperaría que vieran incluso quienes defienden la constitución actual es decir yo pensaría que hay en algún momento o alguna perspectiva que muestra que solucionar el problema constitucional es decir tener un orden político legitimado ante el ciudadano es un interés común es algo que nos interesa a todos no le interesa solamente a quienes quieren una nueva constitución porque como lo ha visto el ministro Mañalich la deslegitimación tiene consecuencias y esas consecuencias se manifiestan en la incapacidad de acción o la limitación de las capacidades de acción pública en el caso de la emergencia se ha notado eso muy claramente ha sido muy notorio pero eso también existe en condiciones de normalidad y tener un orden estatal órganos públicos que tengan capacidad de acción y que esa acción sea vista como acción legítima o legitimada por los ciudadanos insisto creo yo es algo que debería ser de interés no solo de quienes tienen nueva constitución de todos por lo tanto yo espero que a medida que avanza sobre todo después de que pase el plebiscito irá surgiendo en alguna medida un interés común un interés de todos en que el proceso constituyente tenga éxito porque del éxito del proceso constituyente se seguirá la solución de ese problema de deslegitimación eso no quiere decir que vamos a dejar de tener desacuerdos no por supuesto va a seguir habiendo desacuerdos sobre el estado social el estado subsidiario los recursos naturales el estatus constitucional del agua la forma del gobierno unicameralismo y bicameralismo nada de eso va a desaparecer todo ese desacuerdo va a seguir existiendo y va a tener que ser solucionado de una manera u otra en la convención pero ese desacuerdo tiene que ocurrir sobre un trasfondo de que hay todos reconocemos un interés común en el éxito del proceso constituyente porque de eso depende que Chile tenga una institucionalidad política legitimada ante el ciudadano muchas gracias así que también por un tema de no hablar del tiempo le haré una pregunta general a ambos para después pasar ya a las preguntas del público la pregunta para ambos empezando con Viviana y después puede contestar Fernando es la profesora Viviana ha dicho hasta ahora dentro de su exposición que hay ciertas ganadas tenemos un plebiscito de entrada un plebiscito de salida el profesor Fernando habla también por su parte de la legitimidad que tiene que existir tanto en las instituciones como en el mismo proceso yo hago una distinción entre lo que es la legitimidad y la validación democrática en ese contexto cómo debe ser el mecanismo o qué rol debe cumplir el proceso constituyente para poder generar una mayor actividad política por parte de la ciudadanía para que no solamente se limite la ciudadanía a realizar un voto un voto que sea un plebiscito de entrada o el plebiscito de salida o al momento de elegir quienes van a ser los encargados de redactar esta nueva constitución cuál debe ser el rol en este caso o cuál es la importancia vital en temas de participación política para que el proceso constituyente al final del día tenga la legitimidad necesaria al mismo tiempo tenga la validación democrática para que pueda llegar a un consenso en este nuevo pacto social Viviana no sé si entiendo bien la pregunta tú te refieres como a formas de participación extra institucionales exacto exacto bueno creo que este tipo de actividades son útiles para ese efecto pero creo que también sesiones de cabildos o reuniones ciudadanas que no necesariamente estén lideradas por abogados o por académicos del derecho constitucional creo que también son muy buenas instancias para poner de relieve las necesidades que existen en la sociedad los temores que pueden existir frente al proceso y quizás en conjunto nos permitan ir despejando algunas dudas y también para ir fomentando y desarrollando habilidades deliberativas la deliberación es una práctica que se fortalece mientras más uno la ejerce y creo que nosotros hemos perdido esa costumbre como sociedad en parte se recuperó poco después del estallido pero luego ese proceso se detiene un poco abruptamente con ocasión de la emergencia sanitaria ya que hay restricciones a la reunión al derecho a reunión no es posible hacer convocatorias masivas no todos tienen acceso a internet o no todos tienen el mejor acceso a internet pero creo que hay todavía margen para trabajar profesor Fernando la misma pregunta yo creo que el éxito del proceso constituyente se juega no necesariamente o no únicamente en su dimensión por así llamarla institucional el proceso constituyente supone un plebiscito de entrada y de ese plebiscito se va a seguir después una convención constitucional y esa convención constitucional discutirá y decidirá una nueva constitución pero yo creo que la lógica de la representación política que caracteriza a la democracia representativa supone un determinado vínculo que en nuestras condiciones de experiencia política es prácticamente inexistente ese es parte de nuestro problema un determinado vínculo entre las formas institucionalizadas de deliberación que ocurren típicamente en el congreso en que hay sesiones de comisión y sesiones de sala etcétera y esa otra deliberación a la cual hacía referencia Viviana esa que ocurre en la sociedad en general que en este caso estaba ocurriendo antes de la pandemia en las asambleas los cabildos foros universitarios conversatorios juntas de vecinos sindicatos etcétera que estaba ocurriendo estaba ocurriendo en todas partes esa nótese esa otra deliberación es una deliberación informal no tiene una forma predefinida no hay competencia de órganos para tenerla no hay habilitación especial que tener cualquiera puede opinar etcétera ocurre como decía desde los cabildos hasta en las columnas periodísticas los programas de televisión etcétera esa es una por así decirlo una gran discusión que está ocurriendo informalmente en la sociedad la deliberación y la decisión institucional se justifica en la medida en que esté conectada con esa otra discusión como yo decía en la república binominal bajo esta constitución ese vínculo es prácticamente inexistente y eso ha significado un divorcio cada vez más marcado entre lo social y lo político y eso eso no deslegitima a los socios naturalmente eso lo que produce es deslegitimación de las instancias políticas de decisión en que no se ve en ellas ocurrir deliberación se ve ocurrir simplemente negociación que es vista como cocina porque es bien importante entender esto porque el problema no es que no haya discusión o sea la idea de que en las sesiones de sala de la cámara de diputados por ejemplo va a haber una discusión genuina en que de repente algún diputado va a decir oh sí en realidad tú me has dado un argumento que yo no había pensado tanto por lo tanto yo he estado equivocado toda mi vida en pensar lo que he pensado y ahora voy a votar en vez de votar en este lado voy a votar de este otro lado eso es políticamente irreal no es así que ocurre la deliberación política la deliberación política la que ocurre en estos espacios formalizados adquiere su dimensión representativa porque está conectada a esa otra deliberación la que está ocurriendo allá afuera un ejemplo de cómo eso ocurre creo yo es la discusión sobre paridad que hubo paridad en la convención constitucional yo no creo que la paridad haya sido consecuencia de que los diputados y senadores que tenían que votar en una en un porcentaje suficientemente grande oyeron argumentos especialmente buenos que los convencieron no yo creo que en algún momento se dieron cuenta de que desde el punto de vista de lo que ellos estaban haciendo era suicida no votar por la paridad era ellos políticamente habrían cometido un suicidio si no hubieran apoyado a la paridad esa es una manera en que se logra conectar esa discusión y movilización que está ocurriendo afuera informalmente con la decisión institucional si eso no pasa en la convención constitucional entonces lo que ocurre en la convención va a ser visto por el pueblo como bueno cocina como negociaciones o sea esa negociación que va a ser necesaria para obtener los dos tercios va a ser vista como transaca cocina y en ese contexto si es visto así a mí no me extrañaría por ejemplo que hubiera una especie de reacción pública en contra de los políticos que además ahora se tomaron la convención constitucional y eso por ejemplo podría llevar incluso a un rechazo en el plebiscito de salida si por otro lado si la discusión que está habiendo en la convención está conectada con lo que está ocurriendo afuera si por ejemplo si la solución que se le dé al agua en la nueva constitución es una solución que está validada en discusión en conexión con esa otra discusión que está haciendo allá afuera entonces no va a ser visto como una transaca va a ser visto como los acuerdos que son imprescindibles para lograr los dos tercios etcétera yo creo que esa es una cuestión totalmente central y claro entonces la pregunta la pregunta tuya Pablo se transforma en cómo se logra esa conexión y a esa pregunta no hay una respuesta obvia yo creo que las prácticas de los las organizaciones o partidos políticos que tengan representación en la convención van a ser importantes yo esperaría que tuvieran prácticas especialmente intensas de vinculación con sus electores que esa discusión sea una discusión pública por eso yo creo que no hay nada más nefasto en la idea misma que la la sugerencia que alguien hizo hace algunas semanas antes de que estuviéramos en la crisis sanitaria de que las deliberaciones de la convención constitucional fueran secretas esa es una manera de garantizar que la nueva constitución pase en un fracaso precisamente por esto porque si son secretas lo que no se va a producir es conexión entre esa deliberación o decisión institucionalizada y la discusión pública en general entonces publicidad movilización del pueblo que exija que esté en constante discusión constituyente y en ese sentido lo que decía Viviana este estado de movilización ciudadana que existía antes de la pandemia donde en todas partes estaban surgiendo asambleas convenzatorios cabildos para discutir sobre la constitución y que convirtió a cada profesor de derecho constitucional prácticamente en un rockstar por unos meses eso creo yo es extraordinariamente importante porque ante ese grado de movilización es difícil que la cuestión el momento institucional se manifieste autista ¿no? como ocurrió lo que mejor demuestra eso de nuevo es la decisión sobre la paridad ¿no? el grado de movilización feminista era tan grande que una institucionalidad acostumbrada a no prestar atención a la sociedad se dio cuenta de que en ese momento no podía ignorarlo entonces el grado de movilización la publicidad de lo que ocurre ahí las prácticas que desarrollen los partidos o organizaciones que tengan representación en la convención ya son algunos de los elementos que contribuyen a asegurar el vínculo entre la discusión institucionalizada y esa otra discusión que ocurre allá afuera que es de lo que depende el éxito del proceso constituyente muchas gracias profesor muchas gracias profesora por sus respuestas hay mucha actividad del público así que vamos a tener que discriminar ciertas preguntas Ricardo Naredo pregunta bueno saludando a la iniciativa y pregunta para ambos ¿agudizó la crisis de confianza en nuestras instituciones la crisis del coronavirus? Viviana yo creo que en alguna medida sí particularmente cuando el gobierno entrega ciertos ciertas señales o ciertos mensajes discordantes entre sí como por ejemplo cuando cuando cuestiona la viabilidad del plebiscito por razones económicas que es lo que planteaba Fernando hace un momento o cuando junto con cuestionar la viabilidad del plebiscito en octubre faltando todavía seis meses para ello se plantea que tenemos que salir a las calles a tomarnos un café a comer empanadas a abrir los malls etcétera etcétera yo creo que ese tipo de señales puede en alguna medida profundizar todavía más la crisis de confianza en nuestras instituciones en cuanto pueden ser vistas como una forma de oportunismo político de aprovechar la contingencia para pasar coladas otras iniciativas otras ideas y por otro lado también creo que podría agudizarse la crisis de confianza en nuestras instituciones en la medida que se observa como yo lo señalaba en mi presentación inicial como durante la pandemia se van profundizando los problemas sociales las desigualdades sociales que estaban en el corazón de los movimientos sociales que dieron lugar al estallido social el gobierno muestra sistemáticamente entonces que no responde o que no es capaz de responder y que tiene una lógica que le impide responder adecuadamente que sistemáticamente beneficia a ciertos actores sociales por sobre otros en ese sentido yo creo que sí que efectivamente se podría agudizar la crisis de confianza muchas gracias profesora profesor Fernando la misma pregunta sí creo que es importante entender que nosotros estamos en una fase bastante avanzada de una crisis de legitimación que se ha venido desarrollando yo diría por lo menos hace 15 años por lo menos probablemente más pero por lo menos hace 15 años en el 2005 movimiento pingüino en el 2006 en ese contexto entonces claro la pandemia sufre las consecuencias de ocurrir en un momento extraordinariamente avanzado de una crisis de legitimación y por cierto hace evidentes muchas de las razones que están detrás de esa crisis de legitimación que se por así decirlo en condiciones de emergencia se hacen más notorias por eso yo creo que la emergencia cuando pase la emergencia es decir cuando pase el efecto que tiene la pandemia de desplazar cualquier otro tema en la prioridad política yo creo que el proceso constituyente va a volver con fuerza porque muchas de las razones que explican la crisis de legitimación se han hecho más transparentes ahora porque una nueva constitución no habría impedido que hubiera habido coronavirus por cierto tampoco habría impedido la necesidad de medidas de aislamiento tampoco habría impedido las consecuencias económicas de esas necesidades de esas medidas de aislamiento ¿qué es lo que qué diferencia sí podría haber tenido una nueva constitución una es decir una política distinta una política distinta podría haber tenido como consecuencia que el costo de la pandemia se distribuyera de un modo distinto del cual se está distribuyendo es decir con una nueva constitución y esto tiene que ver con lo que irían a decir al principio perfectamente podría haber sido el caso que hubiéramos tenido una dirección del trabajo que hubiera estado más preocupada de los intereses de los trabajadores que de los intereses de los empresarios y que entonces no le hubiera anunciado a todas las empresas de Chile que en realidad no tenían para qué pagar remuneraciones porque podían invocar como fuerza mayor la emergencia en fin y uno puede ver en el hecho en la negativa a la renta mínima universal en el hecho de que el hambre sea enfrentado mediante la distribución de cajas de alimentos son todas formas que corresponden a la política que conocemos y que muestran que la como son una respuesta a la pregunta cómo se debe distribuir el costo de la emergencia y esa respuesta es una respuesta que viene mucho está mucho más lejos de los intereses de los ciudadanos mucho más cerca del interés del poder económico y eso creo yo es lo que está en el núcleo de la deslegitimación que ha llevado a la situación actual entonces en ese sentido la pandemia yo no sé si ha agudizado porque aquí venía un proceso lo que sí ha hecho es que ha hecho más transparentes muchas de las causas que explican el problema constitucional hoy día después de la pandemia yo creo que va a ser mucho más difícil para quienes defienden la constitución decir pero si la constitución no tiene nada que ver con la vida de los ciudadanos muchas gracias Fernando muchas gracias Viviana Jorge Morales pregunta para ambos cree usted que debido a los altos quórum de aprobación dos tercios de que era lo que estamos hablando en la convención eso lleva a que el derecho de propiedad deje de ser un derecho fundamental y qué consecuencias cree traería eso profesora Viviana no 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 creo que el derecho de propiedad deje de ser un derecho fundamental porque la la idea de hoja en blanco como primera cuestión no no significa exactamente que se parta totalmente de cero y que podamos incluir o excluir absolutamente cualquier contenido que se nos ocurra en una nueva constitución lo que significa es que la norma por defecto en caso de que no se llegue a un acuerdo no va a ser la constitución la constitución vigente la constitución de 1980 y de esa manera si no se llega a un acuerdo por dos tercios no va a ser no va a subsistir el texto de la constitución de 1980 eso es lo que significa la idea de hoja en blanco pero no es tan en blanco en el sentido de que de todas maneras el estado sigue vinculado a los tratados internacionales de derechos humanos que ha celebrado y en muchos de ellos se incluye el derecho de propiedad y desde esa perspectiva no podría desaparecer lo que sí podría ocurrir lo que quizás se espera es que se cambien algunas de las características actuales que tiene la configuración constitucional del derecho de propiedad quizás se podrá discutir si se va a mantener o no la actual definición del monto de la indemnización expropiatoria si se va a mantener el daño patrimonial efectivamente causado o bien si se va a incluir una cláusula que permita tomar en cuenta todos los intereses sociales involucrados en la expropiación se podrá discutir si se seguirá consagrando en rango constitucional la propiedad sobre bienes incorporales o no si se va a ampliar o no la función social de la propiedad o si se va a usar una fórmula distinta para hacer referencia a los deberes que derivan de la propiedad pero como derecho yo diría que no va a desaparecer muchas gracias profesores profesor Fernando si yo no tengo mucho que agregar a lo que ha dicho yo creo que la idea de que las condiciones de la nueva constitución van a llevar a la desaparición de derechos como la propiedad etcétera yo creo que es no es razonable no es anticipable yo de hecho yo creo que es probable que el catálogo de la nueva constitución no sea particularmente sorprendente o sea mirando diría yo las constituciones europeas que son referencia a la ley fundamental alemana la constitución española la italiana algunas otras constituciones latinoamericanas uno debería tener una idea de más o menos lo que va a quedar en nuestra constitución porque las constituciones también tienen influencias recíprocas cuando en Chile se incorporaron los derechos sociales a la constitución de 1925 la reforma de 1970 se siguió el modelo de la constitución italiana entonces yo no creo porque de hecho yo no conozco a nadie que diga que la propiedad no debería estar consagrada en la constitución por cierto y esto ya lo ha dicho Viviana no es necesario insistir demasiado en ello la manera en que está consagrada la propiedad en la constitución y el grado de constitucionalización de la regulación de la propiedad son cuestiones distintas yo esperaría que eso cambiara que la parte de la regulación constitucional por ejemplo de la regulación constitucional de las expropiaciones pase a estar en la ley y no en la constitución que el criterio de determinación de la indemnización sea un criterio algo más razonable que el criterio unilateral que tiene hoy día la constitución vigente que exige una indemnización que se paga en dinero efectivo al contado y que corresponde al daño patrimonial efectivamente causado yo por ejemplo preferiría una fórmula más parecida a la fórmula de la constitución alemana que dispone simplemente que la indemnización se fijará considerando en forma equitativa los intereses de la comunidad y de los afectados una regla de ese tipo es una regla más razonable que dos o tres páginas de regulación constitucional de muchos detalles que en realidad deberían quedar entregados a la ley por consiguiente la cuestión no es que de hecho lo probable es que en ninguno de los casos que se discuten la cuestión sea si va a quedar adentro o va a quedar afuera el tal derecho de la constitución la cuestión es cuál va a ser la regulación y en el caso de la propiedad yo asumiría que no va a haber una regulación tan bueno yo llamaría tan neoliberal como la que existe hoy día va a haber probablemente una regulación más parecida a la regulación habitual en constituciones que sirven como modelo y una mayor parte una parte considerable de lo que hoy día está en la constitución probablemente va a salir de la constitución y eso de nuevo nos va a acercar a constituciones que pueden ser razonablemente usadas como modelo muchas gracias profesor de hecho siguiendo con ese hilo como señalan ambos en el término de que hay cosas que efectivamente pueden salir o eventualmente pueden salir de la constitución hay cosas que también pueden entrar y ante eso Katherine Yáñez Alvarado pregunta ¿cree usted que la paridad conlleve a una eventual perspectiva de género en una nueva constitución? ¿cómo podría asegurarse esto en la práctica? Bueno primero que todo un saludo especial a Katherine A nivel comparado en los países donde se han implementado medidas que contribuyen o que pretenden conducir a la paridad aunque lo logren imperfectamente se ve una correlación entre una mayor participación femenina y una mayor incorporación de una mayor perspectiva de género en las constituciones y eso a su vez se proyecta específicamente en cláusulas constitucionales de igualdad más robustas una consagración del derecho a la salud donde se recogen de manera expresa las particulares necesidades o vulnerabilidades de las mujeres lo mismo con la educación y así sucesivamente entonces empíricamente se aprecia que mientras más participación haya más perspectiva de género tiende a ver en el texto constitucional pero eso tampoco es algo que nosotros debemos dar por descontado es también algo por lo que tenemos que trabajar no necesariamente una mayor participación numérica de mujeres significa una mayor participación de mujeres que están comprometidas con la perspectiva de género y entonces ¿cómo podría asegurarse que las mujeres que eventualmente lleguen a la convención si reflejen esa aproximación ese enfoque y yo creo que allí habría que tener cuidado con precisamente confundir el ser mujer con el defender una perspectiva de género y tener ojo con esa asociación muchas gracias profesora profesor Fernando la misma pregunta yo creo que hay que dar un paso anterior ¿por qué la convención ¿por qué se logró que la convención constitucional fuera paritaria? ¿por qué un poder institucional tan poco dado a las decisiones significativas y transformadoras fue capaz de producir lo que va a ser en los hechos la primera convención paritaria que existe? mi respuesta a eso sería ya está insinuada mi respuesta anterior que yo creo que eso muestra que la demanda feminista ha resultado ser suficientemente grande como para que para no poder ser neutralizada por los poderes institucionales que buscarían hacerlo esto ya lo habíamos visto antes la mayoría o sea todos quienes han estudiado derecho en los últimos 30 años pueden dar fe de que un ejemplo característico que los profesores habitualmente daban de ley inconstitucional era una ley de aborto sin prejuicio de lo que dice el texto constitucional eso no importa pero era un ejemplo típico una ley de aborto y sin embargo esa ley de aborto pasó una ley de aborto en tres causales con un tribunal constitucional en que tenía mayoría quienes se oponían al aborto fue declarada constitucional y la misma pregunta que la paridad hoy día se puede hacer se debía debíamos que hacernos respecto de por qué pasó y yo creo que la respuesta es la misma en ambos casos primero el tribunal constitucional y ahora el congreso se dieron cuenta de que no podían oponerse a la fuerza del movimiento feminista como se estaba desarrollando y yo creo que eso también se va a manifestar en la nueva constitución entonces yo no sé cuánto de la perspectiva de género que a mí no me cabe duda que la nueva constitución va a tener cuánto de eso se va a explicar por el hecho de que sea paritaria y cuánto se va a explicar por las razones que explican que sea paritaria el grado de movilización y de presión política que el movimiento feminista ha aprendido que puede ejercer en todo caso esas dos cosas creo yo el desarrollo del movimiento feminista y su creciente conciencia del poder que tiene por un lado y sus propios éxitos como la paridad en la convención constitucional yo creo que va a ser inevitable que la nueva constitución va a ser mucho más sensible digámoslo así para no ocultar esto detrás de la formulación perspectiva de género que puede ser un poco poco clara en algunos contextos pero yo creo que la nueva constitución va a ser mucho más sensible de la necesidad de atender especialmente a la promoción de la igualdad de género en sus diversas manifestaciones muchas gracias profesores para ya ir concluyendo por honor al tiempo la idea de 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 invitar en realidad son miradas distintas desde perspectivas bastante distintas y ante eso como para ir concluyendo el profesor Fernando Atria es de Santiago la profesora Viviana Ponce es de Puerto Montt algo que se ha visto en la pandemia ha sido un problema entre lo que ha sido el gobierno central con los alcaldes y podríamos determinarlo conceptualmente como gobiernos locales es necesario replantearse en la nueva constitución la distribución de poderes para que no haya una un centralismo exorbitante y permitir un poco más a las regiones tener cierto grado de autonomía en decisiones políticas sí yo yo pensaría que es que es indispensable de hecho los gobiernos no los gobiernos locales las municipalidades han revelado tener una un mayor poder de respuesta o de receptividad o sensibilidad si quiere si se quiere a las demandas locales que el gobierno es inevitable es lógico que sea así por eso existen precisamente estos otros centros de poder y es necesario fortalecerlos es necesario robustecerlos si es que necesariamente ello va a ocurrir o no y con qué si se le van a otorgar nuevas atribuciones si se va a crear una orgánica distinta eso está eso está por verse pero sin duda es algo que tiene que estar presente en la en la discusión profesor fernando yo diría sin ninguna duda si hubiera alguna cosa así como un museo institucional el orden del estado digamos la ordenación territorial del estado chileno sería una pieza central el orden territorial chileno no es del siglo XX y quizá ni siquiera del siglo XIX siglo XVIII o quizá es decir es una forma de organizar el estado que está totalmente caduca y que solo ha subsistido hasta hoy día porque en los últimos 30 años hemos tenido una política incapaz de realizar cualquier decisión transformadora con eficacia y entonces se han ido acumulando deudas la deuda con el reconocimiento de los pueblos originarios la deuda con la realización de los derechos sociales la deuda con la descentralización ustedes lo deben tener mucho más presente que yo porque se vive mucho más por quien lo sufre en regiones yo no he visto no he escuchado a nadie que decir que el orden territorial chileno es o la estructura territorial del estado chileno es adecuada es decir que el grado de centralismo que tiene el estado chileno es el grado de centralismo que un país como Chile necesita todos los que opinan al respecto yo lo que les escucho decir es que hay un exagerado centralismo debe ser corregido que se necesita mayor descentralización etc el discurso lo hemos conocido todos cada vez que se habla de esto se dice más o menos lo mismo y sin embargo ha sido imposible cambiarlo o sea aprovechando una oportunidad se logró esto de la elección de gobernadores que tampoco está o sea cada cierto tiempo nos enteramos de que no está totalmente a salvo pero en fin entonces yo creo que si uno se pone a pensar sobre el estado chileno de nuevo me resultaría insólito que aquello con lo cual resultara sea algo parecido al centralismo actual y entonces yo creo que va a haber mucho espacio para discutir sobre formas de descentralización y ahí por cierto va a haber que escuchar a la gente que lleva mucho tiempo estudiando esto tanto estudiándolo académicamente como buscando maneras de realizarlo en la práctica por así decirlo pero yo pensaría que esto significa por un lado unidades territoriales grandes que sean capaces de asumir su propio desarrollo estratégico y eso va en contra de la tendencia actual de producir cada vez regiones más pequeñas entonces por un lado esto alguna vez lo mencionaba el expresidente Ricardo Lagos cuando hablaba de macro regiones ahí la idea no sé si macro regiones es el nombre pero la idea es unidades territoriales que sean capaces de planificar su propio desarrollo estratégico y eso supone cierto tamaño y por otro lado como compensación de eso gobiernos locales mucho más fuertes en los cuales la participación ciudadana sea una participación que se viva entonces si uno tiene por así decirlo descentralización por abajo en el sentido de a través de una reformulación de los gobiernos locales y tiene por otro lado una descentralización entre comillas por arriba que son a través de regiones en el sentido de unidades territoriales suficientemente grandes como para poder planificar estratégicamente su futuro yo creo que uno tendría un paso considerable en la dirección que Chile necesita por cierto esa la discusión de cuál es la forma de la descentralización es una discusión bueno que está ocurriendo y que deberá seguir ocurriendo a esa discusión mi contribución sin ser un especialista en la materia sería algo más o menos en la línea de lo que planteaba muchas gracias profesor muchas gracias profesora Viviana por su tiempo y por su disposición también agradecer a quienes han estado viendo a los más de 60 personas que han estado conectadas vía YouTube y vía Facebook hay muchas preguntas que no pudieron responder sabemos de que este es un tema que no queda solamente durante el tiempo de la pandemia sino que quedan muchos meses más todavía en donde se va a analizar se va a comprender se tiene que estudiar también por parte de la ciudadanía lo que es el proceso constituyente y la nueva constitución agradecemos nuevamente a los profesores por su disposición muchas gracias por el tiempo que tuvieron para poder responder nuestras preguntas y también parte de su exposición recuerden seguirnos en las páginas de redes sociales tanto en Facebook Programa de Estudios Europeos como también en nuestra página en YouTube Programa de Estudios Europeos y también los invito a que le puedan dar like a la transmisión y también a suscribirse muchas gracias por su tiempo y que estén muy bien muchas gracias a ustedes buenas noches muchas gracias buenas noches gracias